Mujer distante, admirada, noche a noche, con deseos de amarla, por lo menos de tocarla. Luces blancas iluminar, sueños profundos culminar, imagen desbordada, en mi mente enamorada. Claro de luna, llena mi alma, amor insaciable, amante incansable. Claro de luna, llena mi alma, amor insaciable, amante incansable. Estrellas me acompañan, entre ellas me abrazan. Llevándome a ti, para un amor que no tiene fin. Reina de la noche, con tu belleza radiante. Emanando ternura, deseándome de amante. Claro de luna, llena mi alma, amor insaciable, amante incansable. Claro de luna, llena mi alma, amor insaciable, amante incansable. Mi arrebato de los cielos, mía para siempre serás. Y en la noche no estarás, para siempre me amarás. Para siempre me amarás. Claro de luna, llena mi alma, amor insaciable, amante incansable. Claro de luna, llena mi alma, amor insaciable, amante incansable. Amante incansable. Amante incansable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.